Me esperé sentado aquí, que ya el invierno me alcanzó sin gamulán Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más de vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más de vos y yo Tantas veces lo soñé como real, quiso el tiempo y quiso nada más Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más de vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más de vos y yo Muy bien, aquí estamos señores, nuevo... Era raro porque no llegaba la luz Nuevo bloque de 678, vamos a hablar en el siguiente informe sobre el tema de YPF Vamos a ver en realidad cómo funciona este sistema de retroalimentación De algunos medios, sobre todo los medios españoles, dale Así se retroalimentan los medios españoles La revista argentina llamada Barcelona le disputa, como todos saben, al diario español Clarín El trono del humor gráfico Tiene como clásica sección una columna firmada por un falso Axel Kicillof La revista española Vanity Fair, en una nota en que participa de un extraño circuito de retroalimentación con el monopolio español Utiliza como fuente certera la señalada nota apócrifa de Barcelona Revista española Vanity Fair Axel Kicillof Atractivo, padrazo, empollón y cerebro de la expropiación de YPF Se presenta a sí mismo como el presente y el futuro de Argentina A ver, revista Barcelona por un falso Axel Kicillof Somos presente Alzo mi copa de Kirpett y Land por ello Somos futuro y presente Soy presente y futuro Soy Axel Kicillof Revista española Vanity Fair Se presenta a sí mismo como el presente y el futuro de Argentina Vayamos ahora al anticipado caso de retroalimentación que, la verdad, es de locos Veamos Paso 1 El monopolio español Clarín describe malintencionadamente a Axel Kicillof Diario Clarín Axel Kicillof Los secretos del gurú económico que logró hipnotizar a Cristina Era una noche de diciembre en que los amigos, la mayoría ex-alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires Se juntaron para hablar de fútbol, música o mujeres Hasta que alguien mencionó a su jefa Entonces Axel Kicillof dijo A Cristina la tengo hipnotizada Portal de TN El perfil de Axel Kicillof Flamante interventor de YPF junto a De Vido En los pasillos de La Rosada Muchos lo definen como uno de los ministros que más llegada tiene a la presidenta Paso 2 Luego la revista también española Vanity Fair levanta los conceptos de Clarín y TN Revista Vanity Fair Su vínculo con los Kirchner no termina en máximo En una reunión informal declaró sin pelos en la lengua A Cristina la tengo hipnotizada Diario Clarín A Cristina la tengo hipnotizada Revista Vanity Fair En los pasillos de La Casa Rosada Muchos lo definen como uno de los ministros que más acceso tiene a la presidenta Portal de TN Muchos lo definen como uno de los ministros que más llegada tiene a la presidenta Paso 3 Y cerrando el círculo Hoy los diarios españoles Clarín, La Nación y El Son Son Levantan la nota de Vanity Fair Construida como vimos a partir de los editoriales de Clarín y TN Diario Clarín de hoy Atractivo, padrazo y traga Así describe a Kicillof la versión española de Vanity Fair La Nación.com Axel Kicillof en Vanity Fair Fortuna web del diario Perfil Axel Kicillof llegó a la etapa de Vanity Fair De no creer, ¿no? La obsesión de Mañeto por demonizar a Axel no tiene límites Veamos cómo se refirieron en Canal 13 al viceministro de Economía En este momento, como vos contabas, están exponiendo a los ministros En este momento el viceministro de Economía, Axel Kicillof, un joven economista Oriundo del marxismo hoy involucrado en este gobierno Oriundo del marxismo hoy involucrado en este gobierno Está exponiendo las razones por las cuales el gobierno quiere expropiar el 51% de acciones El intento de demonización del monopolio opositor rindió sus frutos Un cuadrazo de Repsol como es Miguel Ángel Broda Argumentaba anoche con lógica pagniana Mi interpretación de la desaceleración Que no es la que va a ser Ese extraño macroeconomista neomarxista Que es el uno de 5.000 en los departamentos de economía de todas partes del mundo Oriundo del marxismo hoy involucrado en este gobierno Ese extraño macroeconomista neomarxista Pero el colmo de los colmos Llegó con el locutor de TN Que adoptó en estos días Un tono un tanto colonizado Repsol denunciará a Argentina Su presidente anunció que reclamarán al menos 10.500 millones de dólares por YPF Derrumbe de las acciones de YPF Los papeles de Repsol pierden un 6,92% en la Bolsa de Madrid Bueno, muy bien Mala la imitación del español Tiene mucho petróleo Me quedé con lo de Oriundo Oriundo del marxismo, un gentilicio en realidad Se nota que estaba difícil conseguir Los mejores estudiantes me parece que no están llevando el currículo en ATN Si creen que es un gentilicio Igual al macroeconomista neomarxista La viene pegando un poco más que Broda Que él había dicho que el dólar iba a estar a 10 Año 2008, 2009, 2010, 2011 Ya pasaron 4 años, el dólar sigue a 4,50 Yo compré dólar a futuro, ¿estoy bien? Ahora es interesante la situación de Vanity Fair Me quedé pensando obviamente en que Hay algo A mí no deja de sorprenderme a pesar de estar haciendo este programa Digamos desde hace unos años Que circule de esa manera la cosa Y que haya un método Porque ahí lo que se ve claramente es que hay un sistema Hay un método, hay una forma Hay un engranaje que se activa de determinadas maneras Me llama la atención que todavía sigan funcionando Inclusive te diría como Moca, como con la misma sensación o noción de impunidad No sé cómo lo viste vos Sí, yo siempre dije que la revista Barcelona Es una gran revista de análisis político Me parece que lo que no corresponde Es trasladar el género humorístico A una descripción de la realidad Pero me parece que todo esto es un poco grotesco Y que el fondo de la cuestión es que por primera vez Frente a una medida estructural del gobierno Hay voces de la política En este caso Mauricio Macri Que ya no dicen es la caja, el choreo, esto y lo otro Sino que dicen hay que defender la propiedad privada Ante todo y hay que atender a los países Al mundo occidental Entonces yo creo que lo que está en juego es mucho Porque vamos a ver en este conflicto objetivo Que hay entre los intereses de una empresa española Asumidos por el gobierno español Y la política del gobierno argentino Vamos a ver entre otras cosas Cómo es el famoso mundo que nos rodea Porque hoy ya los diarios españoles ABC, La Vanguardia y El País Ya dicen que lo de las amenazas y todo eso Que ha sido un error Incluso dicen en El País El editorial del país dice que es un error Porque ahora no hay cómo satisfacer Esa expectativa alrededor de las grandes cosas Que va a poder hacer España con Europa Y con Estados Unidos Entonces me parece que es Que hay un error de óptica muy grosero De la derecha argentina Que Macri lo asumió como propio Y creo que es un profundo error Para su acumulación política Porque quedó aislado políticamente Y además porque son ese tipo de medidas Que concitan mucha adhesión y mucha pasión Yo creo que no es solamente una medida política Es una medida de un valor simbólico enorme Que nos reubica, que nos resitúa En la mejor tradición popular argentina de Moscón Entonces me parece que ahí hay un distanciamiento De la realidad muy llamativo Varias cosas Por un lado esto Cómo se hace el periodismo hoy O sea, cómo construyen esa nota en Vanity Fair Ponen en Google Buscan Axel Kicillof Se acabaron las fuentes A su vez repiten Esa falsa afirmación Digamos, de esa nota de Clarín En la cual él habría dicho O sea, no solo es judío, es marxista Como diría Pagni Sino que es hipnotizador Ahora, ¿no? Entonces él habría Habría dicho en un asado Entonces ellos repiten eso, ¿no? Además la tienen hipnotizada a la presidenta Sí, además Sí, sí No hipnotiza a cualquiera Y además es una presidenta hipnotizada Pero después Bueno, la cuestión que alguna vez también lo mencionábamos acá Esto de presentar lo que es un eco Lo presenta como una confirmación ¿Sí? Digamos, se están haciendo eco de una primera nota falsa Pero no en esta retroalimentación que mencionaba bien el informe En realidad se van como reconfirmando Y después lo último es esto de esa categoría que aparece O esas columnas que aparecen en Clarín a veces De cómo nos ven Que es esa parte donde aparecen los diarios del mundo Y la pregunta es Bueno, ¿cómo nos ven? ¿Quiénes nos ven? ¿Quiénes? ¿Cuál es la referencia de ese quiénes nos ven? Y de cómo nos ven O sea, son los diarios En este caso digo, diarios españoles Y volvemos a caer en esta suposición De que los diarios En este caso españoles Representan a la sociedad civil Y representan el clamor popular En este caso de España ¿No? Entonces, digamos Los diarios empiezan a establecer un diálogo O empiezan a tener una interlocución con sus pares Absolutamente ajenos a lo que son Los verdaderos intereses de la sociedad civil Ahora, yo imaginaba que En todo caso El error de Vanity Fair O la mala intención de Vanity Fair Bueno, puede pasar Qué sé yo Están lejos No sé, etcétera Pero poner un titular Sobre lo que Vanity Fair Está diciendo Sabiendo De dónde sacó la información Hay una doble malicia Las fuentes son ellos mismos Las fuentes son ellos mismos Claro, ahí Eso es lo raro Creo que En lo de Vanity Fair Era muy llamativo Porque hoy en la versión online De esta nota Estaba originariamente Linkeado Es decir, la referencia A la nota de Barcelona ¿No? Digamos, estaba el link de Barcelona Cuando se dieron cuenta Evidentemente Que remitían a una publicación Digamos, humorística Y que ese Kicillof no era auténtico Sacaron la fuente Pero dejaron la frase En la versión online Después, cuando La Nación y Perfil Reproducen la nota Lo ponen como un título Del portal de etapa Igual que Clarín La Nación y Perfil Lo reproducen Hablando solamente Hacen referencia A lo de Vanity Fair Clarín pone al final Que sería Del apócrifo Kicillof La referencia Que hay en Vanity Fair Al final Al final de la nota Es el primer dato Obvio Pero lo referencian Lo referencian En la primera plana Del blog ¿No? En los primeros títulos Del blog Pero además A mí me llama la atención La verdad La demonización Ya infantil Que hay del viceministro De Economía Porque si uno lee También la nota esa Donde habla De que supuestamente La tiene hipnotizada La Presidenta En uno de los párrafos Dicen que en los 90 En la Facultad De Ciencias Económicas También hipnotizaba No, no Con un pullover Con diseño de llama ¿No? Que era como La caricatura Del psicobolche Es de la América El psicobolche De Capusoto De Capusoto Era eso Vos decís Bueno, pero pará No sea tan infantil Para estigmatizar A una persona Y además Todo esto También enmarcado En el lugar este De poner a la Presidenta Hipnotizada ¿No? La Presidenta Es mujer Por lo tanto Siempre hay un hombre Poderoso Detrás Al lado Que es el que Pone el cerebro A las decisiones De la mujer Presidenta Una analogía Con López Rega ¿No? No es nada inocente No es permanentemente Se está generando La idea De que hay un círculo Íntimo Totalmente delirante Cuando en realidad De lo que se está hablando En este caso Es de recuperar La energía Recuperar La mayoría estatal En una empresa energética Que casi todos Todos los países Del mundo Tienen No se falta Un hipnotizador Ni un delirante Pero es que claramente Es funcional Digo esa descripción Obviamente No es López Rega Pero es marxista Es judío Todo eso que aparecía En los 70 Y además hipnotiza Es básicamente Por una razón Que tiene que ver Con la edad de Axel Él tiene 40 41 años O sea No tiene un pasado Que le puedan enrostrar Salvo un pullover Con el dibujo de llamas Que bueno Quizá uno podría cuestionar El pullover Con el dibujo de llamas Pero eso es lo único Es muy cuestionable Es muy cuestionable Entonces como no pueden Tienen que inventarlo Crearlo Y generar una especie De monstruo joven Con todos estos datos Para crear un López Rega Ahora que están diciendo esto Con respecto a lo de Axel Que es hipnotizador Me acabo de dar cuenta Que España No, no Que España lo hizo primero Nos mandó Tony Camo Y que coincide Coincide con la privatización De YPF Ojo Parezco un boludo Pero estoy pensando Puede fallar Puede fallar Yo estaba pensando Que te vas a quedar Como humorista Te vas a quedar sin trabajo En este país Con estas cosas Que estamos viendo Vamos a pasar a otro informe ¿Les parece? ¿Alguien tiene algo más Que agregar? No No Yo después quisiera leer Dos barbaridades Que salieron publicadas hoy Que no quisiera Que se nos escaparan ¿Y por qué decís después? Porque Por esto Mirá El diario ABC Publicó lo siguiente Dice La Merkel de Argentina Que allí le llaman La Kirchner Esa Que tiene en los ojos Más pintura Que el Museo del Prado De este modo Se refirió hoy El diario ABC A la presidenta De la Argentina Y Morales Solán La Nación Escribió La expropiación Se pareció Según los procedimientos De su inmediata intervención A las viejas imágenes De un golpe de Estado Otra vez Si uno lee los columnistas Es un poco fuerte Y vos lee los columnistas De ABC Y repiten lo que repite Morales Solá A su vez Que a su vez repite El Wikileaks ¿Se acuerdan de la lengua? Claro, el Wikileaks Que resultó ser Que todavía nacido De una nota dominical De Morales Solá Yo creo que A Morales Solá Hay que hacerle un test A través de los últimos Cuatro años De cuáles fueron Los aciertos De Morales Solá En sus pronósticos Un analista político No está obligado A pronosticar Pero tiene que Dar ideas de tendencias Que ayuden A quien lo lee A ubicarse El que lea Morales Solá Vive confundido Vive en un mundo Que no existe El ABC Lo hacen en ese sótano Que decían El ABC Cerca de Florida ¿No se lo imprenda? A mí alguna cosa más Que me pareció interesante De estos dos días De estos dos días Alrededor de la discusión Es que por suerte Se televisó Es decir Todos tuvimos La posibilidad De ver En todos los canales De noticias En casi todos Yo creo Por lo menos En Miss Appian Estaban todos Transmitieron Lo que pasó allí Entonces más allá De el saranaza Que hay sobre la figura De Kicillof Y todas las malas citas Y toda esta tontera Que se ve Es muy interesante Que por lo menos Hay un avance allí Que es que Pudimos ver a Kicillof En su humanidad Digamos concretamente Desarrollando sus conceptos Hablando Expresando Y contando Diciendo las cosas Me parece que eso Es un avance muy importante Que va en detrimento De esta construcción mentirosa Que hay permanentemente Hay un canal Del Senado Sí, sí Hay un canal también Pero eso condiciona Que vayamos A buscar en internet Senado o Televisión O en alguna distribuidora De cable que tenga Senado o Televisión Pero lo interesante Es que las cadenas De noticias Sería bueno Para la oposición Tener un hipnotizador Como Axel Kicillof Lo debe enterar Lo debe enterar Y por suerte Estaba haciendo El suéter de las llamas Señorías Cambiamos de tema Vamos a pasar a una clásica Sección de 678 La Patria Twitera La Patria Twitera Twitter de Alejandro Pérez Para destacar Bielsa avala La nacionalización De YPF Cuando Petronor El sponsor De Athletic Bilbao Es en el 86% Propiedad De Repsol Loco de contento Bielsa apoyó La recuperación De YPF El DT argentino Expresó Celebro que mi país Haya recuperado Una fuente Tan importante Para su futuro Lo mencionó En rueda de prensa Previa al partido Del Sporting De Portugal Y su equipo El Athletic Bilbao Twitter de Marcelo García El Financial Times Sobre Axel Kicillof Diario Financial Times El dominante ministro argentino Conozca a la nueva estrella De la política argentina Un economista marxista Con cara de bebé Las patillas de Elvis Y que parece no tener Ni una corbata Twitter de Cristian Ritondo Del Pro En el edificio del FBI Junto a Martín Borrelli Antes de ser recibidos Por las autoridades De la agencia Twitter de Pedro Yaceli Eso no va a revivir Al elefante El rey Juan Carlos Pide perdón Por su viaje a Botsuana Lo siento mucho Me he equivocado Y no volverá a ocurrir Y gracias por vuestro Interés estos días Y estar aquí Tanto tiempo Gracias Twitter de Manny Rodríguez Más de 80.000 personas Han firmado Para que el rey Juan Carlos Sea expulsado De la ONG ambientalista Fundación Vida Silvestre Por cazar elefantes El país Política Fundación Vida Silvestre Lamenta El perjuicio Para su credibilidad Que le causa el rey Don Juan Carlos Don Juan Carlos Es presidente de honor De la ONG Ecologista Desde 1968 La organización Abre la puerta A la salida Del monarca Ante las críticas De sus socios Twitter de Emma Carnaca Mariano Rajoy Considera al rey Juan Carlos Su mejor embajador Pobres elefantes El rey de España Es el mejor embajador De España Pero también El más firme Defensor De la comunidad De países Iberoamericanos En todo el mundo Él encarna Como nadie La hermandad De los países Que compartimos Una misma lengua Una cultura Y una historia Común Por eso es de justicia Reconocer hoy Su mérito Y su dedicación De tantos años Al progreso de España Y de los lazos Que nos unen Con la comunidad Iberoamericana Twitter de un falso Héctor Mañeto Con inmenso dolor E impotencia Yo y el doctor Macri Vemos como la dictadura Se apropia De la plata De los jubilados españoles Bueno, muy bien Estaba pensando Lo del rey Descaderado El rey Juan Carlos Lo explicó Hoy en Visión 7 Pedro Obrieger Perfectamente bien No se No explica Por qué pide perdón No se No queda claro Por qué pide perdón Pero no se supone Que es por lo del elefante Y por esas cosas O no Por haberse ido En plena crisis Bueno Pero por el elefante Por matarlo Por cazar Por ser un representante De una fundación Vida Silvestre Y hacer lo que hace Por la crisis Por Repsol No se sabe Él tuvo un accidente Con un hermano De chico Sí Evidentemente A matar animales En peligro de extinción No, y la otra cosa Es que Axel Kisler No tiene corbata Porque se pone el suéter De las llamas Que es alta Ahora, el problema No es el elefante El problema Es la institución monárquica Me parece que para poner En tela de juicio Que se arme tanto revuelo Porque si mató Un elefante Con todo el respeto Por un elefante Pero el problema El problema es otro Que en un contexto De crisis Y más allá De la importancia Que habría tenido La institución O el rey En el proceso De transición Democrática Etcétera Etcétera Es un país Donde hay un rey Sí, además Está prohibido Hablar mal De la monarquía Acá nosotros Estamos ejerciendo El derecho De criticar Al rey Juan Carlos Cosa que no puede hacer Ningún programa Análogo en España Bueno, ahí salía Que creo que una nota Que el recorte Hicieron recorte A los sueldos Que reciben los expresidentes En España Pasaron de 80 mil euros A 75 mil Ah, no, importante Se viene un ajuste Se viene un ajuste Se viene un ajuste Austeridad Agarrate Nos vamos al corte Nosotros ya volvemos Dale Aplausos Aplausos Aplausos